Es un momento propicio para reencontrarnos con todas esas actuaciones que hicieron nuestros héroes de la independencia. Hemos también aprovechado esta ocasión especial en nombre del presidente Nicolás Maduro para entregarle al pueblo del Zulia, al pueblo de Maracaibo, hemos rehabilitado este parque, más de 6.000 metros cuadrados, que hemos rehabilitado para el disfrute del pueblo maravino, para el disfrute del pueblo subiano, así como la rehabilitación del coloso del Zulia que lleva su nombre, el puente sobre el lago de Maracaibo, así como la recuperación de nuestro amado Lago, con un plan maestro sostenido, bajo control y supervisión del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo, que lo hemos reactivado, reestructurado, recuperado, la recuperación de los laboratorios para el estudio de las aguas, la recuperación de más de 51.000 toneladas de desechos que hemos recuperado en estas últimas semanas, desde que el presidente Nicolás Maduro dio la orden y activó esta comisión presidencial. Agradecer a PDVSA todo su empeño en la sustitución de más de 381 kilómetros de tuberías flexibles, de la recolección de 26.000 toneladas de desechos petrolizados, así como también la atención a los servicios públicos, el plan de realidad, la atención a la salud, a la educación. Está instalado el gabinete de Nicolás Maduro permanentemente en el sur, permanentemente en el sur.